Jorge Richman, nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por venir aquí a este programa de Spanish Revolution. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación, para compartir un rato algunas ideas, espero. Bueno, Jorge, muchos y muchas de aquí seguro que le conocéis. Él es miembro de Ecologistas en Acción, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vamos a hablar hoy un poco de crisis ecológica, porque es verdad que ahora mismo vivimos un momento en el que todo este tema está en boca de todos, pero a la vez parece que no se están tomando las medidas suficientes o con la suficiente valentía para atajar lo que nos viene. La primera pregunta que quería hacerte es en qué punto estamos ahora mismo de esa crisis ecológica. Pues en un punto muy complicado, ¿no? No es casual que en estos últimos años, claro, los movimientos ecologistas llevamos trabajando decenios, ¿no? Sobre esto que hay que llamar más bien crisis ecosocial o ecológico-social que crisis ecológica, porque no es que de repente los ecosistemas se estén poniendo a funcionar mal por sí mismos, ¿no? Sino que las sociedades humanas pues encajamos muy mal dentro de la biosfera, ¿no? Y chocamos con la dinámica de esos ecosistemas, ¿no? Pero últimamente pues tenemos también movimientos nuevos de gente más joven que incluso incorporan la palabra extinción en su propio llamarse a sí mismos, ¿no? Rebelión contra la extinción. Bueno, si la extinción es un horizonte posible, las cosas están mal. Y de hecho están muy mal, ¿no? Pero efectivamente la extinción, incluso algo tan tremendo como eso, es un horizonte posible, ¿no? Si las cosas van mal simplemente en lo que se refiere al calentamiento global, por ejemplo, que más bien habría que llamar tragedia climática, que con esa denominación aséptica, ¿no? De calentamiento global, pues puede no haber seres humanos dentro de, no dentro de siglos, ¿no? Sino dentro de decenios, ¿no? Si realmente entrásemos en esa fase, ¿no? Que los anglosajones llaman pues de runaway climate change, ¿no? De un calentamiento rápido, desbocado, descontrolado, ¿no? Que nos llevase pues 3, 4, 5 grados por encima de las temperaturas preindustriales, ¿no? Y de momento pues tenemos bastantes, por desgracia, bastantes boletos en esa lotería. La tierra se convertiría en inhabitable, ¿no? Como reza el título, por ejemplo, de un buen libro de David Wallace Wells sobre este asunto. Se llama El planeta, la tierra inhabitable, ¿no? El planeta inhabitable. Bueno, deberíamos hacer todo lo posible por evitar esos escenarios peores. ¿Y por qué crees que a la gente le cuesta tanto tomar conciencia de al final la inmediatez de este proceso que estamos viviendo ya de calentamiento global y de crisis ecológico-social? Porque hay teorías que hablan de que es muy difícil para una persona asumir pues como tanto terror, tantas cosas malas a su alrededor, tanta crisis del planeta, tanto colapso al final. Y no sé, ¿por qué crees tú que ocurre eso y cómo crees que se puede concienciar a la gente? No creo que se pueda dar una respuesta sencilla para eso porque me parece que confluyen bastantes factores a la hora de explicar esa situación tan paradójica. Porque sabemos mucho, nos llamamos a nosotros mismos sociedades de la información, hemos acumulado una gran cantidad de conocimiento, también de conocimiento científico y otras clases de conocimiento, mucho más del que nunca estuvo a disposición de la humanidad en momentos anteriores de la historia. Clima, por ejemplo, hablábamos de ello, pues bueno, tenemos ahora un conocimiento del sistema climático y de lo que han sido los paleoclimas, la evolución de los climas de la Tierra durante la existencia de nuestro planeta. Nuestro planeta, igual que el resto del sistema solar, existe desde hace unos 4.500 millones de años, ha atravesado muchos regímenes climáticos diferentes y nosotros sabemos mucho sobre eso. Sin embargo, todo lo que sabemos, sabemos mucho sobre las otras dimensiones de la crisis ecológica, sobre problemas territoriales, sobre problemas con servicios ecosistémicos, sobre problemas de poblaciones de seres vivos, sobre problemas de biodiversidad, sabemos un montón. Hoy mismo, pues teníamos en prensa noticias absolutamente inquietantes sobre el desplome de las poblaciones de insectos en el planeta Tierra, ¿no? Nos puede parecer una... ¿Cómo vamos a preocuparnos de los bichos, de los insectos en el campo? Bueno, pues porque estamos tocando los cimientos, la base de la vida, de la cual dependemos también de los insectos, aunque no nos demos cuenta de ello, ¿no? Y hay algo ahí muy paradójico. ¿Cómo puede ser que sepamos tanto y que podamos tampoco, que actuemos tampoco, sabiendo lo que tendríamos que hacer, por qué no lo hacemos, sería una formulación. Bueno, ahí hay varias, ya digo, hay como... confluyen distintos elementos, ¿no? Yo creo que hay dimensiones que son, pues incluso antropológicas, ¿no? Que tienen que ver con cómo funcionan nuestras cabezas, ¿no? La psique humana, bueno, pues no nos resulta sencillo encarar problemas que pueden ser potencialmente graves, pero que vemos como algo alejado en el futuro, ¿no? Las ocupaciones cotidianas parece que se comen todo el terreno, ¿no? Y absorben nuestras preocupaciones. Está también el hecho, una neuropsicóloga, neuropsiquiatra, como Katinka Evers, dice que somos animales disociativos. O sea, tenemos también, o sea, hay mecanismos psíquicos que explican que a veces, ¿no? En ciertas situaciones, ante peligros también, pues que nos sobrepasan, disociamos, ¿no? Y entonces, pues, aparco en algún lugar de mi mente del que no tengo que ocuparme esto y paso a ocuparme otras cosas. O sea, hay algunos elementos que son antropológicos, ¿no? Pero hay también otros que son sociales, socioeconómicos directamente, ¿no? O sea, estamos al final de una historia que tiene decenios de desarrollo. Nosotros ya sabíamos de qué iba esto en los años 60 y 70 del siglo XX. La crisis ecológica estaba bien diagnosticada por entonces, ¿no? Esa crisis ecosocial, aunque no supiéramos tanto cómo, no hubiéramos acumulado todavía toda esa masa de conocimientos de los siguientes cinco decenios, en lo básico ya lo sabíamos, ¿no? Y sin embargo, se puso en marcha entonces una reacción por parte de sectores políticos y socioeconómicos pues muy fuerte. Para abreviar, llamamos muchas veces a eso capitalismo neoliberal o fase neoliberal del capitalismo. Una de las características de esa fase neoliberal del capitalismo ha sido el negacionismo, el difundir un negacionismo, pero en un sentido más amplio también que ese negacionismo climático que nos resulta más familiar, ¿no? Hay un negacionismo culturalmente muy poderoso frente a todo lo que tiene que ver con límites biofísicos, ¿no? Nosotros, nuestras sociedades están chocando contra los límites del planeta Tierra y sin embargo, pues tenemos ahí un esfuerzo dirigido, se han gastado, lo sabemos bien hoy también, hay mucha investigación sobre eso, pues se han gastado muchos cientos de millones de dólares, de euros, ¿no? En difundir confusión, difundir tinta de calamar, ¿no? Impedir que funcionasen los mecanismos de toma de conciencia en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces ahí tenemos también como un nivel de explicación que es necesario, ¿no? Hay sectores sociales, han sido además sectores económicamente muy poderosos, ¿no? Si hiciéramos la lista de las empresas mayores hasta ayer mismo, ¿no? Hoy son más Silicon Valley, digamos, pues va por delante, pero hasta hace nada, pues han sido las petroleras y las empresas automovilísticas las que han estado en lo alto, ¿no? De ese ranking económico y han gastado mucho dinero en impedir que nos hiciéramos cargo de nuestra situación real, ¿no? Y luego yo creo que hay, por último, sin querer, ya digo, haría falta seguramente introducir un par de cosas más, pero hay por último también una dimensión muy importante y es que, a ver, no es un asunto, la crisis ecológico-social no es solo un asunto como otros problemas económicos en los que podemos pensar, digamos, del 1% contra el 99%, ¿no? Sino que somos sectores sociales bastante más amplios, en los países enriquecidos la gran mayoría de la población, quienes estamos más allá de lo que resulta asumible. Y hacerse cargo de eso resulta, pues, muy difícil, ¿no? Darnos cuenta de que nuestro modo de vida es incompatible con lo que puede resultar sustentable, con lo que es viable en el tiempo y de que necesitamos, por ejemplo, decrecer, ¿no? En el uso de energía y de materiales, con todas las consecuencias que eso tiene, pues, resulta difícil, ¿no? Es más difícil, yo creo, ¿no? Además, son problemas que tienen un aspecto, pues, mucho más duro, en cierta forma, ¿no? Yo puedo negociar, digamos, con gente que representa o que mantiene las estructuras del patriarcado, pero no puedo negociar con la termodinámica. O sea, ahí tengo que hacerme cargo de límites que me son dados, ¿no? Y como estamos también, pues, en una cultura que ha hecho más bien del no limits su bandera, pues, también eso nos cuesta, ¿no? Claro, yo por lo que he estado viendo y he estado leyendo, no eres muy positivo al respecto de posibles soluciones a esto. Y, claro, también va un poco lo que contabas, ¿no? Que habría que poner o que cambiar todo el sistema para que esta situación realmente se revirtiera. No sé si me puedes poner un ejemplo de esos límites del planeta que ya estamos tocando o de esa posibilidad de extinción en menos tiempo del que tenemos previsto. No, no es difícil pensar en ello para que veamos un poco la fragilidad de algunos de los supuestos sobre los cuales hemos construido las sociedades industriales, ¿no? Yendo a lo más básico de todo, la alimentación, ¿no? Estamos estos días muy preocupados con razón, ¿no? Por cómo están subiendo los precios de los alimentos, alimentos básicos, ¿no? Los cereales, ¿no? Los índices de la FAO sobre el precio de los alimentos y las repercusiones que sabemos que eso encascada en un mundo brutalmente desigual como el nuestro tiene sobre todo las poblaciones y los países más pobres, ¿no? Estamos ya esperando las primeras revueltas del hambre, ¿no? En distintos lugares estos días, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí? Hemos construido un sistema agroalimentario que se basa en los combustibles fósiles y en otros materiales finitos, ¿no? Eso es algo tremendo también, ¿no? Hasta hace un siglo aproximadamente, ¿no? La historia de la agricultura industrial es básicamente el último siglo, más o menos desde 1920 hasta hoy, un siglo. Antes de ese siglo nos alimentábamos de luz solar y eso se puede hacer sin problemas en el tiempo, ¿no? Si comemos luz solar, el sol va a seguir ahí muchos cientos de millones de años. Claro. Ahora nos alimentamos de petróleo y gas natural. El sistema agroalimentario que hemos construido requiere grandes cantidades de petróleo, gas natural y otros elementos escasos, ¿no? Como son los fosfatos, los minerales de fosfato. Comer del sol es sustentable. Comer petróleo y roca de fosfatos no lo es, ¿no? Estamos, para lo más básico de todo, la alimentación, estamos agotando recursos finitos que van escaseando y van causando problemas, ¿no? Entonces, por ahí lo vemos rápidamente. También por el asunto de las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos sobre el clima. Como hemos dejado pasar tanto tiempo, decenios, sin haber hecho lo que hubiera habido que empezar a hacer en los años 70, en los años 80, tenemos menos margen de acción. O sea, lo que hubieran podido ser trayectorias de cambio gradual, relativamente indoloro en términos sociales, ¿no? De haber empezado a tiempo, pues ahora ya no tenemos tanto tiempo. Y eso implica que los cambios tendrían que ser más radicales y abruptos, ¿no? Por verlo, si quieres, con un par de cifras, ¿no? Las trayectorias de descenso en las emisiones de gases de efecto de invernadero. Ahora, para mantenernos dentro de los límites que pensamos que son más o menos de seguridad, necesitamos descensos a escala global de más o menos un 6 o un 7% anual de gases de efecto de invernadero. En promedio mundial. Eso quiere decir que los países, si queremos tener un mínimo de justicia internacional, de justicia global presente, eso quiere decir que en los países enriquecidos, ¿no? Como los de la Unión Europea, como nosotros, pues necesitaríamos de crecer en emisiones un 10 o un 11% anual. ¿Qué quiere decir eso? Es impensable dentro de, sin una conmoción social, económica, industrial completa. No se puede si no, o sea, eso hay que plantearlo, pues, en términos de una suerte de contracción económica de emergencia. Eso es lo que necesitaríamos. Sin embargo, claro, está muy lejos del horizonte que están viendo y planteándose nuestras sociedades, ¿no? Donde seguimos ahí alimentando, pues, fantasías de expansión y fantasías de omnipotencia tecnológica que no nos permiten tampoco reaccionar bien. ¿Y te sorprende que a estas alturas no haya muchas formaciones políticas verdes? Es decir, formaciones políticas verdes con fuerza, claro, que lleven el ecologismo un poco por bandera, que sea su objetivo principal de las políticas que quieran llevar a cabo. ¿No te sorprende que en 2022 no haya verdaderos partidos con fuerza que sean verdes en el mundo, realmente? Es sorprendente, pero tiene que ver con esa historia de los últimos cuatro decenios aproximadamente, con esa victoria de las fuerzas del capitalismo neoliberal fatídica para la especie humana y para el resto de las especies con las que compartimos la biosfera, pero real. Se dio, de hecho, ¿no? Pues esa hegemonía progresiva, sobre todo a partir de los años 80 y todavía no hemos logrado desembarazarnos de esos elementos. Y no sé qué piensas o si crees que te ha podido decepcionar la izquierda en este país, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un gobierno de coalición de izquierdas, una formación de izquierdas al Congreso, pareciera que tendrían que hacer más por evitar esa crisis ecológica o por paliar los efectos de esa crisis ecológica. Y es verdad que yo creo que ahí se han quedado un poco estancados. ¿Crees que falta valentía en las políticas? Ahora hablando del caso de España, que es el que tenemos más cerca al final. Sí, sin duda, pero también es algo que hay que intentar ver, yo creo, de manera un poco poliédrica, ¿no? Porque ahí la dificultad no es solo de, por supuesto, los agentes políticos, los partidos, pues tienen un tipo de responsabilidad diferente del ciudadano de a pie o de una pequeña asociación de barrio, ¿no? Ahí podemos pensar en esos términos de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que empleamos para hablar también de política climática, por ejemplo, ¿no? Pero no es un, aunque las responsabilidades sean diferentes, ¿no? Y sea mucho mayor la de alguien que está en lo alto de una pirámide de poder político o económico, sin embargo, no es solo un asunto de esas estructuras de poder formales, ¿no? Como antes sugería, es un asunto que va más allá. Quiero decir que hay una realimentación, claro, entre hasta dónde se atreven a llegar los gobiernos y qué es lo que está preocupando o qué es lo que está pidiendo la ciudadanía en ese momento, ¿no? Y a veces ahí se forman círculos viciosos que es difícil romper, ¿no? Pero hay una brecha enorme entre lo que sabemos que tendríamos que hacer y lo que, de hecho, estamos haciendo o está en el horizonte político más inmediato, ¿no? De hecho, lo cual, bueno, pues también hay iniciativas, claro, valiosas, que vienen de movimientos sociales, de ciudadanía organizada. Estos últimos días, por ejemplo, pues ha sido de mucho interés. En Izquierda Unida, por ejemplo, pues se lleva un tiempo trabajando sobre una perspectiva decrecentista. Estos días hemos tenido un artículo interesante de Alberto Garzón, distintas intervenciones de Sira Rego, o sea, y hay un movimiento que es valioso. Podemos decirnos, eso hubiera tenido que hacerse hace 40 años, y es verdad, ¿no? Lo hubiéramos necesitado hace todo ese tiempo. Te están preguntando por el chat si consideras que esta crisis ecológica es reversible o simplemente tomando medidas se va a ralentizar dicha crisis y sus efectos. Hay efectos que son irreversibles. Cuando se extinguen especies, pues eso no tiene vuelta atrás en tiempos humanos, ¿no? En los tiempos largos de la biosfera, pues sí, después de una megaextinción, pues pasan 30 millones de años y los niveles previos de biodiversidad se recuperan. Pero claro, 30 millones de años no es el horizonte nuestro, ¿no? Entonces, a escala humana, claro que hay daños irreversibles, ¿no? Y procesos destructivos de una magnitud enorme que están desplegándose ahora. Pero en cada momento tenemos también márgenes de acción. Y muchas veces esos márgenes de acción, pues son eso por experiencia personal, cotidiana, yo creo que todo el mundo lo intuye, esos márgenes de acción muchas veces son mayores, algo mayores de los que nos atrevemos a percibir, ¿no? Entonces, el aprovechar esos márgenes, sobre todo el organizarse, ¿no? Estamos en una cultura también que constantemente nos empuja al rincón del individuo, ¿no? De un individualismo anómico, dominado completamente, cada vez más, ¿no? Por las fuerzas del capital al final, ¿no? Entonces, romper con eso y ser capaces de tejer vínculo social, de organizarnos para hacer al menos las cosas que van en la buena dirección, aunque sean insuficientes, pues es muy importante, ¿no? No sé qué piensas, porque es verdad que hay mucha gente, o la sensación generalizada, es gente que dice, bueno, ya encontrarán la manera como de arreglar esto, ¿no? Hay gente incluso que dice, bueno, pues cuando, si en la Tierra ya no se puede vivir, nos iremos a otro planeta, como si esto fuera así de fácil. No sé qué opinas de esa corriente de, bueno, no, están investigando si se puede vivir en otro planeta, si hay recursos en otro planeta, o sea, ya damos tan por perdido este como para estar buscando otro. Es una fantasía, es una fantasía. ¿Por qué? Tenemos un problema también como sociedad con lo que se puede llamar tecnolatría. Abregamos creencias infundadas con respecto a lo que pueden las tecnologías, ¿no? Las técnicas y tecnologías pueden mucho, ¿no? Y de hecho, pues en cierta forma realizan milagros cotidianos que hace que nos convirtamos en personas crédulas con respecto a eso, pero hay que evaluar con un poquito de rigor lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora pues estoy leyendo con mis estudiantes de tercer curso del grado en filosofía de aquí de la Autónoma de Madrid, Petrocalipsis, de Antonio Turiel, ¿no? Es un buen libro, un buen libro de breve, de divulgación sobre la tesitura energética en la que nos encontramos, ¿no? Y Antonio pues va mostrando capítulo tras capítulo de una manera clara, accesible, pero rigurosa a la vez, porque lo que tenemos por delante es una senda de descenso energético y no de expansión como la que estamos esperando, como la que nos han acostumbrado a creer. No vamos a disponer de cada vez más energía en el futuro, sino al revés, de cada vez menos energía. Para ver eso hay que tomarse un poquito de trabajo, ¿no? Para ir viendo perspectiva energética una tras otra, pues qué es lo que pueden dar de sí o no los combustibles fósiles todavía, qué es lo que puede dar de sí o no la eólica o la fotovoltaica de alta tecnología, qué pasa con los vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces evaluamos todo eso y llegamos a la conclusión de, señores, las constricciones energéticas están pesando ya y van a pesar cada vez más y no tenemos soluciones mágicas a la vuelta de la esquina. La vuelta de la esquina quiere decir que hay gente que sigue alimentando una gran fe en que en algún momento habrá reactores de fusión nuclear viables. No lo sabemos, pero si los hubiera, tenemos ahí dos problemas enormes. Si los hubiera, va a ser fuera del tiempo de descuento en el que ya nos encontramos. Es decir, los plazos ya no nos permiten esperar 50 años para ver si hay o no energía nuclear de fusión. Eso en primer lugar. Se hace a menudo el chiste que desde las perspectivas de la energía de fusión, esas ilusiones las abrigamos desde los años 50 del siglo XX. Y se hace el chiste de, bueno, siempre nos encontramos a 50 años vista de la promesa de ese reactor. Ahora estamos también a 50 años vista, igual que lo estábamos en los años 50 del siglo XX. Eso ya no son los plazos para hacer frente a esos procesos estructivos, empezando por el clima que tenemos entre manos. Y luego, en segundo lugar, hay otro asunto muy importante y más difícil quizá de entender. Y es que en un planeta como la Tierra, que está recibiendo mucha energía constantemente del Sol, el problema de fondo no es tanto la energía. Podemos pensar, si somos capaces de organizarnos socialmente, pues podemos pensar, claro, en sociedades que vivan en última instancia de la energía del Sol, igual que lo han hecho los seres humanos en el pasado. La energía nos plantea problemas, pero no son los problemas del fondo, son los que tienen más que ver con los materiales, más que con la energía. ¿Por qué? Porque energía recibimos constantemente del Sol, pero materiales hay los que hay. La riqueza mineral de la corteza terrestre es la que es, va a seguir siendo esa y no más. Salvo que creamos en esas fantasías de expansión extraplanetaria, fuera de la Tierra, que son como el último evaluarte de la fe de quienes quieren seguir manteniendo expectativas sobre el progreso con mayúsculas que no son realistas ni defendibles, ni deseables tampoco. Sí, al final, y es lógico, las personas quieren mantener el ritmo de vida, las empresas quieren mantener el ritmo de crecimiento que han llevado durante todos estos años y para frenar todo eso, claro, tienes que poner también a muchos países de acuerdo. Pero, aunque abriguemos ese tipo de expectativas, no podemos confiar en lo que un gran economista como Nicolás Georgi Skurregen llamaba la ley de Disney. La ley de Disney es el deseo lo hará realidad. Bueno, pues, en fin, yo creo que ese no es el camino. Claro. Oye, Jorge, pues muchas gracias por estar este rato aquí con nosotras. Ha sido muy interesante la charla contigo. Gracias también, Marina, y venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, Jorge. Hasta luego.